En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Amigos de En serio, con Fabio y Mario, un saludo muy especial nuevamente. Les entregamos a ustedes desde esta hermosa capital de Risaralda, desde la ciudad de Pereira, ya en este viernes, hoy 11 de junio, ya este año 2020. Contarles que nuestra ciudad amanece con buen tiempo, una temperatura aproximada de los 19, 20 grados centígrados, que al parecer hay normalidad en las vías de la jurisdicción. No tenemos reporte de hechos que lamentar en las últimas horas, ayer también, al parecer, hubo normalidad en el sector del barrio, la independencia del Cuba, tras los actos vandálicos de los últimos días. Y hay normalidad aparente en las vías de la jurisdicción, aunque hoy tenemos una autoridad en la materia, que es la doctora Diana Carolina Ramírez Laverga, directora o coordinadora departamental de Atención y Prevención y Atención de Besastes. Era conocidamente, ahora se llama DIGER, Dirección y Atención y Gestión de Riesgos. Ya vamos a entrar al diálogo con ella, para que nos cuente a propósito cómo vamos y el impacto que ha tenido esta temporada invernal, que se ha prolongado como otra especie de pandemia y se ha ensañado contra algunas zonas del departamento, como ocurriera hace cerca menos de un mes del municipio de La Virgen. Ya hoy con usted, doctora Diana, muy amable por acompañarnos. Decirles, igualmente, que estamos iniciando un puente festivo, que hay controles de parte de las autoridades en las carreteras, que por Dios nos cuidemos, que haya mucha bioseguridad, que no haya aglomeraciones en estos puntos de concentración turística, como en Santa Rosa de Cabal, la zona de Termales, aquí en el eje cafetero y municipios como Finlandia, o el municipio de Salento, en Salamina, en el norte del departamento de Caldas. Y también comentarles que sigue la alerta roja hospitalaria. Hoy el nivel de ocupación está nuevamente en un 95%, según la información que nos han entregado. Saludo hasta ahora de la mañana a mi equipo de trabajo, Jorge Vázquez está en redes sociales, James Agudelo en la parte técnica, y mi compañero, partner, periodista Mario Marín Incapié. Mario, buen día, hombre, ¿cómo amanece y cómo ve este panorama para este puente festivo que se avecina, hombre? ¿Qué tal? Fabio, buenos días para ti y para todos los seguidores de En Serio con Fabio. Mario, un saludo especial a la doctora Diana Cololina y, bueno, a Jorge y a James. La verdad es que muy preocupado. El secretario de Salud del departamento, el doctor Javier, dice que la situación es crítica y los comunicados que saca todos los días es que tenemos que guardar todos los protocolos de bioseguridad. La gente se está relajando, Fabio. Y hoy uno ve cómo los pacientes implorando, los familiares implorando una cama en cualquier parte de Colombia. Y, bueno, no es solamente en cualquier parte de Colombia, sino que también llegan acá solicitudes de todos los secretarios de salud de los diferentes departamentos implorando una cama. 26 solicitudes hay actualmente, Mario, de departamentos vecinos y no les podemos ayudar. Sí, la situación es muy crítica. Bueno, y en este puente, Fabio, pues es lo que uno busca, que las aglomeraciones, pues, no se den. También siempre hemos dicho que, y los gobernantes han dicho también, que casi que responsabilidad de nosotros, cada uno, de cómo se va a cuidar. El gobierno está tratando de hacer maratones, pues, para vacunar a los risaraldenses, pero también uno tiene que poner de su parte, Fabio. Estas marchas, mire, que se están haciendo, pero no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Y esto también incrementa el contagio del virus COVID-19. Y, por lo otro, arranca la Copa América. El domingo le toca a Colombia con Ecuador. Me parece que esta nueva convocatoria que hace el profesor Reinaldo Rueda, vamos a ver cómo le va, pero, bueno, hay expectativas muy grandes con el antecedente de lo de Brasil, Fabio, que es verdad que Brasil está ocupando el tercer puesto a nivel nacional en contagios y en muertes también. Así pues, que esperemos a ver. A nivel mundial. A nivel mundial, sí, señor. Y esto, esperemos a ver qué pasa, Fabio. Y, bueno, muy contento de tener a la doctora Diana Carolina acá, que es una mujer que sabe y conoce muy bien la problemática de nuestro departamento en el tema de gestión del riesgo y, por ello, pues, le han dado una continuidad en este puesto. Claro. Mario, mire las ironías. Está Brasil a nivel mundial ocupando uno de los primeros lugares. En Colombia, en este momento, a nivel de Latinoamérica, es el tercer lugar del mundo con mayor tipo de contagios. Ayer nuevamente batimos récord, cerca de 30.000 personas contagiadas y cerca de 600 personas fallecidas. No hay derecho, por Dios, no nos podemos relajar, no nos pueden poner policía cada uno de nosotros, pero ahí están las consecuencias de las aglomeraciones, de los desmanes de estos días. Ya lo dijo el ministro, se avizoran cosas peores en esa materia. El problema es que tienen que reabrir la economía y tenemos que aprender a convivir con el mar. A cuidarnos, pues, porque los contagiados de las últimas horas aquí en Risalaldas llegaron a 448. Ya son 67.040 los contagiados y activos de ellos 60.082 y más preocupante aún que son personas jóvenes. Entre 30, entre 25 y 35 años, el mayor número de infectados en las últimas horas. Pilas con eso, a cuidarnos, por Dios, que la cosa está muy delicada. Saludemos ahora sí para hablar de otras noticias, no menos delicadas, pero digamos que más esperanzadoras por el manejo que le viene dando la Coordinación Departamental de Atención y Prevención de Riesgo. Estamos hablando de la doctora Diana Carolina Ramírez Saber, de una mujer que conoce al dedillo. Son más de 17 años al frente de este cargo en el gobierno departamental. Doctora Diana, bienvenida a En Serio con Fabio y Mario. Qué buena tenerlos con nosotros. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? ¿Y cómo amanece el departamento? ¿Cómo está el clima en materia de emergencias en este momento? ¿Qué tal? Bienvenida. Fabio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al doctor Mario Marín también. Un saludo y un abrazo muy especial que lo recuerdo mucho en la asamblea. Pues digamos que el tiempo ya está mejorando. De lugar, ha estado mejorando hace un poco más de ocho días. Sin embargo, vimos cómo la primera semana de junio también continuaban las lluvias. Se reportaban lluvias en los 14 municipios, pero ahora están reportando en la mayoría de municipios unas condiciones, digamos, no se aceptables y unas temperaturas un poco más altas. Doctora Diana, si bien es cierto, usted conoce muy bien la geografía de este departamento, conoce mucho lo que tiene que ver con derrumbes, con deslizamientos, todo porque pues 17 años le da una experiencia muy grande para conocer muy bien las fallas geológicas que hay en los diferentes municipios. Pero Marsella está atravesando esto. Muy crítica, la gente casi implorando que les ayuden, les colabore, porque las veces que me han invitado a Marsella, doctora, veo que la maquinaria es muy mínima, pues por no decir una o dos personas. Esta semana que me invitaron estuve en la porcelana exactamente y le cuento, el señor de la máquina y un joven que estaba dando vida en un solo tramo. Es decir, y aparte de eso, los deslizamientos que se han provocado en algunos sitios de esta importante vida. La gente está muy angustiada. No sé, doctora, qué conocimiento tiene usted, porque la cárcel está haciendo unos análisis, estudios, envías, el gobierno departamental pues está invirtiendo algunos recursos, pero la verdad es que va muy lento todo, ¿no? Sí, el tema de la vía de Marsella ha sido muy complejo, doctor Mario, pues es un tema que igual maneja infraestructura, pero que nosotros también desde gestión del riesgo hacemos acompañamiento. El movimiento de tierra que se ha hecho ahí es altísimo. Estamos hablando de que son alrededor de 1.500, 1.800 millones de pesos que se han invertido por parte de infraestructura solo para movimiento de tierra. Rastos, en contar pues la obra definitiva para el tema de recuperación que debía hacerse allí en esta zona. Entonces, digamos que este deslizamiento de la porcelana es de grandes proporciones. Cuando se fue a hacer la evaluación la primera vez, se determinó un volumen promedio de material que había que sacar, pero la corona sigue retrocediendo y sigue retrocediendo y cada vez más vemos cómo se agrieta el terreno en la parte alta y se desplaza, digámoslo así, material que debe ser removido. Sí ha sido un tema con la comunidad que ha manifestado que requiere más maquinaria en el sitio, pues ahí sí, doctor Marín, no le pudiera decir infraestructura, qué posición o qué concepto tenga frente a esto, pero ahí también en ese sitio logramos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también una aprobación de 300 millones de pesos para complementar la maquinaria que había allí por parte del departamento y que se había contratado con recursos propios. Pero sí es un deslizamiento complejo, doctor Marín. Y digamos lo que antes de la porcelana, usted sabe que la semana pasada hubo también otro daño negativo de la banca también por un boscúlver que hay que hacer. Entonces digamos que la vía de Marsella es una de las vías que ha sido más afectadas, por lo que el municipio se ha tenido también una afectación económica, doctor Marín. Nos lo manifestaban también, es un municipio turístico donde la afectación económica es alta. Primero cuando no podían pasar porque la vía estaba cerrada o ahora a veces la gente le da pereza ir por las condiciones de la vía en este momento. Sabemos, doctora de Ana Carolina, que se agravó esta situación por el hecho de la falla o el derrumbe, el deslizamiento de parte de la banca de la carretera en el sector de La Pinca, La Guillermina. ¿Es muy grave ese daño allí también? ¿Puede generar también situaciones de cierre alargado en esa zona o cómo está el panorama? Sí, lo que pasa es que allí lo importante es lo urgente... El señor gobernador ya está adelantando ese proceso. El departamento viene declarado en calamidad pública desde el año pasado, en el mes de diciembre, y esta calamidad pública fue prorrogada ahora para el 2 de junio, precisamente para incluir también, poder seguir trabajando en todos los sitios que fueron afectados por la temporada de lluvias. Dentro de este plan de acción está esta zona. Entonces, digámoslo así, que esto nos permite hacer una intervención más rápida y más inmediata frente a este tema, y desde el Fondo Departamental de Decisión del Riesgo se apropian los recursos para que infraestructuras realicen estas obras, digamos las obras de emergencia o obras de recuperación. Estas zonas ya están en proceso de contratación por parte de la Secretaría de Infraestructura, y lo que ha manifestado es que deben construir un bosculver, pero que la solución debe darse de manera urgente, antes de que precisamente pueda agrandarse el problema allí y que se pueda ya presentar una dificultad que obligue al cierre total de la vía. ¿Pero hay vía o no hay vía, Marcella, en este momento, doctora, para la gente que quiera viajar ese frente festivo a Marcella? No, hay vía, hay vía en este momento, pero también tiene unos cierres programados y a veces se dificulta, pero se está tratando de garantizar esa transitabilidad, por lo menos con todas sus complicaciones, pero las personas tienen razón, o sea, están angustiadas, y hay que decirles que el deslizamiento de la porcelana, como le decía yo al doctor Marín, es un deslizamiento que cuando fuimos la primera vez estaba en unas condiciones, pero cada día que pasa retrocede más la corona, se agrieta más la corona, se desplaza más material, y por eso es que a veces se hace, o se imposibilita poder remover el material en el tiempo que, de pronto, las personas lo requieran. Doctora, la Guillermina ayer, yo hablaba con el doctor Diego a Godelo, si no estoy mal, y él me decía que estaba reactivando a la Sociedad de Mejoras Públicas de Marsella, incluso habían unos muy buenos personajes de la ciudad, del municipio, recogiendo, recolectando materiales para poder hacer un puente peatonal en el hecho, porque hoy hay vía, pero para carros livianos, es decir, carro liviano puede pasar tranquilamente, pero con mucha precaución, pero ellos dicen, bueno, y si se nos va a la banca, al menos que haya un transbordo peatonal, un puente peatonal que permita que la gente pueda transitar. La Sociedad de Mejoras está activa y, bueno, lo que pasa es que el tema de la pandemia y todos estos problemas que han habido, bloqueos, que en Marsella también hubo bloqueos, pues la economía, como usted lo dice, Fabio, gira alrededor del café, pero también de la ganadería y el turismo. Pero todo esto está quieto, es decir, la gente no puede, escasitamente está obteniendo la platica para comer normal y comprar medicamentos. La situación en Marsella es bien complicada. Yo entrevisté a varias personas y la verdad es que es angustiante y por ello es que están reclamando celeridad tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental y, bueno, y algunos recursos que el alcalde de Marsella pueda contribuir para poder mejorar esta vía tan importante. El tema de la Guillermina es un tema muy complicado. Entonces, por ello es que están dando paso de vehículos livianos solamente. Claro que sí. ¿Cuánto puede costar ese daño en la Guillermina, doctora? ¿Le han hecho una evaluación de cuánto puede ser el costo o la inversión que se puede hacer aquí? No, yo tengo un dato, pero no es un dato oficial, porque es un dato promedio de 400 millones de pesos, pero no sé si es la hora definitiva. Pero, por cierto, les digo, son vías del departamento que digamos que se manejan en conjunto con infraestructura, pero la Secretaría de Infraestructura es quien ejecuta realmente las obras que hay allí. Nosotros lo que hacemos es acompañamiento también y gestión. Pero un dato preliminar de 400 millones de pesos tendría el costo del bus culver aproximadamente. Es lo que tenemos que estimar. Doctora Diana Carolina, yo le quiero pedir un favor, lo hemos dicho en varias oportunidades. En el 98 yo presenté la ordenanza 045 del año 1998, donde se obligaba la medición de caudales en todo el departamento. Parece ser que hay algunas empresas de servicios públicos de diferentes municipios que no le han parado bolas a esta ordenanza. Hubiese podido mitigar parte de la problemática, por ejemplo, de la Virginia. Y no solamente de la Virginia, sino algunos ríos y quebradas que han tenido problemas. En el caso de los quebradas, por ejemplo, la quebrada La Víbora. Es decir, todos estos municipios que tienen por obligación, por la ordenanza 045 del 98, que están permanentemente midiendo los caudales de ríos y quebradas. Yo sé que usted es muy juiciosa, doctora, pero también depende de que cada uno de los alcaldes, secretarios o directores de empresas de servicios públicos cumplan la ordenanza. ¿Qué estamos haciendo para ello? Pues, doctor Marín, yo recuerdo cuando usted estaba en la asamblea una vez usted me requirió lo mismo y nosotros estuvimos solicitando la información a cada uno de los acueductos de cada uno de los municipios, por lo menos los acueductos urbanos, sobre la información de cómo estaban cumpliendo la ordenanza. Y la verdad, doctor Marín, la respuesta fue mínima. Algunas empresas respondieron y otras empresas sencillamente respondían que la bocatoma quedaban muy lejos, entonces que no podían estar viendo todos los días. Y es un tema bien importante porque usted tiene toda la razón. No fue posible que nos llegara la información de cada una de las empresas. Como le digo, fue un número muy bajo de empresas que realmente sí están cumpliendo con la medición de caudal. A la carta también se le solicitó información, quien sí respondió también frente a ese tema. Pero sí es un tema importante, doctor Marín, y es una realidad y no solo los acueductos urbanos, sino también los acueductos rurales. Y usted fue uno de los defensores, o ha sido uno de los defensores más fuertes en el tema de acueductos. Y los acueductos rurales son acueductos muy desprotegidos, acueductos muy vulnerables, donde al final usted no sabe quién es la responsabilidad, ¿cierto? Porque es el acueducto de la comunidad, pero el acueducto no cuenta con esa capacidad técnica ni financiera de pronto para sobrellevar algunos problemas a los presentes. Pero el tema de la ordenanza me parecía importante, doctor Marín, que esa ordenanza de alguna manera la pudiéramos hacer cumplir o actualizar también en ciertas... En esa época cuando se creó la ordenanza, digamos que ya no existía la empresa de agua, se hizo derrizar alta, entonces también era importante tomar una mirada desde la que tenía planeación, cómo se pudiera actualizar esta ordenanza. Doctora, el espíritu de la ordenanza, perdóneme Fabio, es colocar los medidores en ríos quebradas para prevenir, prevenir. Y es lo que hoy la tecnología nos lleva a eso. Claro, estamos de acuerdo que hay que actualizarla, pero el espíritu como tal es de que hayan unos medidores. Y le cuento, la salida de los alcaldes en las respuestas que dan, esa no es la salida. Yo creo que es más sacándole el justi a comprar los medidores, que de pronto es más fácil de decir, no es que no tenemos recursos para ello, pero los medidores hoy con todo lo que hay tecnología de punta, es decir, hoy se facilita. Fabio, no tiene que ir a cualquier país del mundo para entrevistar a la gente, ya se hace a través de estas plataformas que es lo que estamos haciendo. Y para ese tema de cosas, pues también se pueden hacer, doctor. Así que, usted es una mujer tan juiciosa, una mujer tan echada para adelante. Tratemos de que esa ordenanza, doctora, sea una realidad. Lo tiene que hacer la Cárdena, lo tienen que hacer los alcaldes, los gerentes de empresas de servicios públicos. Y mitigamos en parte, Fabio, créame, el tema de si hubieran tenido los medidores en el río Risaralda, en el río Cauca, que en el río Cauca sí, porque gracias a esa ordenanza se pudo hacer. Qué bueno que en los diferentes ríos se pudiera tener. Doctora, y aprovecho yo para indagarle a raíz de los cuestionamientos que hace Mario para preguntarle, finalmente ya se sabe cuál fue la causa de esta situación de emergencia que vivió la Virginia hace un mes con esta inundación sin precedentes. En los últimos días se habla de que hubo un reprasamiento en la parte alta del río Risaralda, que se vino una avalancha, qué fue lo que realmente ocurrió y qué originó esta tragedia según los primeros datos que ustedes tienen. Bueno, Fabio, ha habido, digamos así, de alguna manera, varias versiones, pero la CARDER pues tiene un soporte técnico donde manifiesta y ha apoyado en la red drogematológica de Risaralda frente a las mediciones de las estaciones que hay en la zona y que estaban, digamos así, funcionando ese día, que es un aumento de caudal súbito debido a las fuertes lluvias. Fueron lluvias prolongadas durante cuatro horas en varios sectores que ocasionaron no solamente el crecimiento del río Risaralda, sino del río Totuí, de los afluentes, y que eso hizo que en muy corto tiempo se subiera el caudal del río de una manera, digamos así, que no tenía antecedentes, o como dice la CARDER. La CARDER ha manifestado que no se tenía antecedentes de un aumento de caudal de esa magnitud desde 1984. Sin embargo, en otros espacios también se ha manifestado que es posible que esta inundación hubiera superado el periodo de recurrencia de los 100 años. Se ha dicho desde el municipio, se ha especulado que algo tuvo que ver la represa de Morro Azul. Han solicitado incluso hacer una comisión interdisciplinaria para ir allá a hacer una visita. La CARDER pues ratifica que no tiene ninguna evidencia de que la represa de Morro Azul haya, digamos, influenciado en lo que pasó teniendo en cuenta el recorte que da la Universidad Tecnológica a través de la red hidroclimatológica donde manifiestan pues que no se observa ningún tipo de causalidad de la represa con lo que pasó en la Virginia. Fue una inundación muy rápida, desafortunadamente una inundación que no tenemos nosotros, como le digo antecedentes, la Virginia, en la Virginia siempre esperamos inundaciones lentas, inundaciones paulatinas, adicionalmente con los jarillones se esperan inundaciones más por reflujo que por desbordamiento. Entonces digamos que esto cambió el panorama total de lo que se tenía en este momento en modelaciones hidráulicas de la Virginia. La misma CARDER se ha manifestado que con este nuevo evento deben ajustar las modelaciones hidráulicas y revisar que otras obras se puedan también complementar y hacer para poder proteger digamos en algo el municipio en este tipo de amenazas. Y Fabio y el doctor Marín decirles que hay una cosa importante y es que no existe el riesgo cero, eso es importante. Por más obras que se hagan de mitigación, por más obras que se hagan de protección, claro, disminuimos el grado de exposición de las personas y de la infraestructura, pero hablar de un grado cero es casi que imposible. Doctora Diaracarolina, yo insistí mucho para que los alcaldes con los inspectores y el gobierno departamental hicieran mantenimiento preventivo, eso que usted maneja, eso que a usted le gusta. Y no he podido y no va a morir sin ser capaz de convencer a estos alcaldes de que efectivamente el mantenimiento preventivo en las vías mitigaría en parte, escuche muy bien, en parte todo lo que estamos viendo no solamente en Marsella, sino las diferentes veredas y corregimientos de los diferentes municipios de nuestro departamento. Si nosotros hiciéramos ese mantenimiento limpiado de cunetas, rocería, todo esto, eso permitiría mitigar en parte la problemática, doctora. Pero no ha habido no ha habido odios posible. Totalmente, doctor Marín, y es una realidad, es triste ver cómo se daña una vía porque hay una cuneta tapada, es triste cómo se genera un desdizamiento porque de pronto la transversal no lleva, digamos, canalizado de forma correcta el agua hasta la quebrada, sino que el agua pasa por la transversal y ya queda corriendo libremente en la ladera. Entonces, sí, un mantenimiento preventivo en las vías definitivamente alargaría la vida útil de esta infraestructura y digamos que no resultarían tan afectadas, pero a veces se dañan las vías por falta de mantenimiento o por falta de que los mismos propietarios, porque la norma dice que es el propietario del predio, digámoslo así, el que debe garantizar que por lo menos las cunetas estén limpias, pero eso tampoco en muchos casos se cumple y esto hace que con mayor rapidez estas vías, cuando llega la temporada de lluvias, se dañan mucho más rápido o así no haya temporada de lluvias fuertes, se están dañando por lo continuo, digámoslo así, de las cunetas tapadas, de las adversales dañadas, donde no se hace limpieza, entonces la misma agua hace que si no puede, el agua no puede estar por la cuneta, pues se mete por la vía y esto si se vuelve constante la va a dañar, doctor Marín. Doctora, y le agrego esto, si no tiene que ir muy lejos, coja de ahí, de Turín al puente del río la cuerera, la cuerera, vaya nomás, mire cómo la maleza se ha ido comiendo la vía, se la ha ido comiendo la maleza, es decir, eso es una vergüenza que los inspectores de policía, que son los descargados de ello, y también esos lotes que hay, que son del gobierno municipal o nacional, pues le hagan el mantenimiento, no le han hecho Fabio mantenimiento a ese puente que es de la cuerera, ¿cuánto tiempo llevamos implorando para que ese puente lo organice? Creo que le correspondía en días, no ha habido dios posible, ¿el puente de curtimbres, doctor Marín? no, ese puente de curtimbres, doctor Marín, es del departamento, yo le comento que desde el año pasado se viene haciendo una gestión con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para obtener unos recursos precisamente para la reconstrucción del puente, el señor gobernador, pues, con el doctor Roberto José, el señor gobernador con el doctor Roberto José hace la gestión de estos proyectos, este proyecto del puente doctor Marín se aprobó en el mes de noviembre del año pasado, estamos, en noviembre del año pasado no llegó, desafortunadamente no llegó el acta de inicio por parte de la Unidad Nacional, ya llegó en marzo de este año y ese contrato está próximo a iniciar, porque lo primero que se hace es un convenio con la fiduciaria de la fiduciaria un convenio entre la Unidad Nacional y el departamento de una vez ya se hace el convenio y se surten todos los trámites pues ya la gobernación entra a contratar, pero fueron doctor Marín alrededor de 3.700 millones de pesos que fueron aprobados para el puente, el año pasado se aprobaron 3.000 pero la Secretaría de Infraestructura solicitó una adición precisamente porque hay unos materiales como el acero que están muy costosos entonces ya la Unidad Nacional aprobó esa adición y eso sube todo como a 3.600 y 3.700 millones de pesos la obra la hace el departamento la interventoría la hace la Unidad Nacional de Gestión del Viesgo ese es como el tema que hay con el puente de cortismo 7 de la mañana 38 minutos estamos con la doctora Diana Carolina Ramírez Laverde la directora de la Oficina de Atención y Previsión de Gestión del Riesgo de Atención de Vestas en el departamento de Rizalda mucha gente conectada a esta hora doctora nos saluda Norma Maribel Gutiérrez Diana María Quintero Walter Arroyave dice gran cuestión de la doctora Diana Carolina en ese tema igualmente Ana Milena Ortiz nos está viendo aunque la María Restepo Didier García buenos días bendiciones para todos doctora yo quiero retomar el tema de la Virginia para que nos cuente finalmente el balance de ayuda de la atención a la emergencia y los compromisos que adquirió el gobierno nacional el doctor Eduardo José González ante las solicitudes que hicieron ustedes que hizo la cárder hablaba de un proyecto de cerca de 17 mil millones de pesos para protección de los malecones que quedó en claro y en firme para que Dios no lo quiera se repita una situación como la que vivimos hace menos de un mes allí en la Virginia bueno Fabio bueno Fabio varias cosas pero lo primero es reiterar lo que decíamos ahora que fue una inundación súbita una inundación que prácticamente no tenía en el municipio lo que no permitió que se hiciera un proceso de evacuación normal que se hace en el municipio donde se logra salvaguardar los enseres de las personas esa inundación fue tan rápida que hubo pérdida total de enseres en muchas viviendas entonces esto hace que digamos que la afectación económica sea mucho mayor con el departamento de la unidad nacional una vez ocurre la emergencia el señor gobernador se desplaza inmediatamente el municipio con todo su equipo de trabajo ese primer fin de semana se hizo la primera entrega humanitaria por parte del departamento ese fin de semana se entregan 1700 colchonetas y se entregan 2500 mercados 3000 kilos de carne digamos así unas donaciones también que se recogen por parte de de la primera dama se entregan en el municipio pero ya se había hecho la gestión con la unidad nacional de gestión de riesgo que desplazó inmediatamente un funcionario un funcionario ha estado aquí con nosotros acompañándonos desde el principio de la emergencia entonces en la fase de atención que es la fase de ayuda humanitaria se apoyó por parte del departamento y la unidad nacional con esos elementos de primera necesidad desde la unidad nacional se han autorizado se ha autorizado hasta el momento 3500 mercados 6000 colchonetas 10.000 frazadas 3500 que te cocina eso como la fase de atención adicional a eso la unidad nacional aprobó un fondo de inversión colectiva para el municipio por un valor aproximado de 210 millones de pesos de los cuales 50 millones de pesos utilizados como para todo el tema logístico de las operaciones de emergencia y 160 millones de pesos para complementar toda la limpieza alcantarillado y sumideros desde la gobernación también se está aportando una logística porque todos los días se está entregando ayuda humanitaria el municipio organiza la entrega en un barrio digamos así por día todos los días se está entregando ayuda humanitaria y el departamento está aportando también un tema logístico en alimentación de las personas que participan pues comienza operación logística pero aquí que también es importante lo importante es que eso es la fase de atención pero viene una fase de rehabilitación y recuperación que se viene trabajando también con la unidad nacional de gestión del riesgo es una entidad que nos ha apoyado mucho ahora se aprobaron 387 millones de pesos para unos exáforos y unas obras de emergencia o sea esa es la inversión inicial rápida como obra de emergencia esto no es una obra definitiva pero sí se denomina obra de emergencia para hacer unos exáforos como le digo y reparar el líquido esos recursos ya están aprobados y a la par se está trabajando un proyecto todo se está trabajando con carter porque digamos que la carter es la autoridad técnica del departamento y la carter de a quien contaba con los diseños porque el doctor Marín recuerda que desde que se hicieron los arrollones en la Virginia estamos hablando de unas obras complementarias que tienen un costo alrededor en este momento de 60 70 mil millones de pesos pero siempre se hablaba de las obras complementarias que requería el municipio de las estaciones de bombeo entonces se está haciendo un proyecto a la par que también es un proyecto que se cataloga como obras de emergencia porque también es muy rápido que lo necesitamos es un proyecto de acuerdo a la información de la carter de aproximadamente 5 mil millones de pesos este proyecto estaría ya digamoslo así asegurado el recurso por parte de la unidad nacional de decisión del riesgo y a la par los proyectos son en fase se definieron tres fases entonces tenemos el proyecto de los 5 mil millones a la par un proyecto de 13 mil millones que también está apoyando digamoslo la corporación con los estudios ya existentes con unas modelaciones nuevas que se están haciendo y la última fase sería un proyecto otro proyecto alrededor de 38 mil millones que este proyecto pues la unidad nos ha dicho que nos pudiera apoyar hacer la gestión ante el ministerio de Hacienda entonces lo que hemos hablado que esté digamoslo así preaprobado o aprobado son los 387 millones para los hexáfodos los 5 mil millones para ese primer paquete y nos van a apoyar con el proyecto de los 13 mil y la gestión de los otros proyectos de 32 mil Doctora Diana Carolina usted sabe muy bien que los quebrados tiene un problema de inundación por la quebrada de la víbora es decir un problema de muchos años que usted lo conoce y tiene diagnosticado que ha hecho el alcalde dos quebradas con la unidad de gestión del riesgo y bueno que si se van a prevenir hacia futuro eso no porque es que eso no puede ser que cada que hay un aguacerbo en dos quebradas de mayor proporción entonces se inunda ese sector la plata se ha ido por esa por esa quebradita abajo también junto con el agua o que ha pasado porque no ha dado solución a esa problemática que tiene dos quebradas bueno doctor Marín frente al tema de dos quebradas el municipio tiene varios proyectos radicados en la unidad nacional de hecho cuando los proyectos de los municipios van a la unidad nacional es el departamento quien debe enviar y dar un aval para poder que la unidad nacional inicie el estudio de esos proyectos los quebradas tienen dos proyectos en la unidad nacional también con el área de influencia de esta zona la quebrada de la víbora sin embargo hay que entender aquí también que aquí hay que involucrar a otros actores porque nos decían también en el municipio que había un tema de insuficiencia de capacidad hidráulica de unos puentes que tenía que entrar en vías que tenía que entrar en megabus también había una zona donde ellos manifestaban que tenían que entrar digamoslo así varias entidades y aquí es muy importante esta articulación porque a veces cuando estas soluciones requieren de tantos actores si no hay una cabeza si no hay un líder si no hay una persona que esté digamoslo así tratando de articular todos sus actores esos procesos se vuelven muy complejos la directora de la Lijera Diana Mejía nos sitúa una mesa ya de trabajo precisamente porque quiere hacer toda esta articulación para ver cómo se puede sacar adelante ese proceso porque doctor Mario usted tiene razón o sea cada que cae en aguacero se inunda la víbora se inunda la zona de Mercamás y si hay también un problema de insuficiencia hidráulica de algunas estructuras que hay que resolver urgentemente por parte de las entidades competentes son las 7 de la mañana 45 minutos estamos a esta hora en directo con la doctora Diana Carolina Ramírez La Verde la directora de la unidad 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 doctora permítame voy a un corte de comerciales y retornamos con usted aquí en la parte final de nuestro programa para que nos pente cuáles son los puntos más críticos que al margen de Pereira de Dos Quebradas de La Virginia tienen en este momento el departamento de Rizaralda y hasta cuándo según los diagnósticos de IDEAN se va a prolongar esta temporada invernal ya retornamos con usted no se va Rizaralda superó las 200.000 dosis aplicadas para COVID-19 y más de 72.000 risaraldenses han complementado su esquema de vacunación recibiendo las dos dosis de esperanza con autocuidado y vacunación le ganaremos la batalla al COVID porque la salud es sentimiento de todos Gobernación de Rizaralda Si usted vive en Rizaralda y tiene su vehículo matriculado en este departamento aún tiene tiempo de pagar el impuesto vehicular vigencia 2021 El plazo máximo estipulado por la Secretaría de Hacienda para realizar este pago es el 16 de julio Con su aporte contribuye a atender las necesidades del sector salud inversiones en proyectos de desarrollo social y generación de empleo Para mayor información llame a los siguientes números de celular 318-206-3001 317-667-0326 316-481-9508 o escriba al correo electrónico impuesto de vehículos arroba riseralda punto gov punto En estos tiempos de incertidumbre necesitamos más que nunca escuchar noticias positivas recordar la importancia de estar unidos para hacer el bien saber que cada día es un reto para quienes desean un mejor futuro queremos traer un mensaje positivo porque emprender también es construir sueños porque quienes generan empleo abrazan la vida porque la mejor forma de avanzar es escucharnos unos a otros somos comercio y vamos para adelante mi negocio mi esfuerzo mi lucha de esta solo salimos juntos 7 de la mañana 48 minutos retornamos amigos del serio con Fabio y Mario y nuestra invitada la doctora Diana Carolina Ramírez Laverde la directora de la unidad de gestión de riesgo aquí en el departamento de Risaralda doctora nos saluda Ángela Díaz Romero nos está saludando igualmente Francisco Eduardo Mejía Lema nos envía un saludo muy especial quería preguntarle doctora al margen de esta situación que hemos planteado de municipios como Marsella La Vicinia Pereira Dos Quebradas los puntos más críticos en este momento por efecto de la ola invernal se habla siempre de municipios en alerta naranja en alerta amarilla hasta en alerta roja ¿cómo nos va en esa materia en este momento doctora? ¿qué dice Liliana? ¿hasta cuándo se va a prolongar ver este invierno que al parecer se está demorando más de lo esperado afectando incluso la cosecha cafetera? Fabio los 14 municipios eso debe quedar claro los 14 municipios del departamento son vulnerables a la ocurrencia de eventos relacionados con lluvias porque tenemos una topografía digamos muy predominantemente alta en la mayoría de municipios en zona rural por la geoportología por la red hidráulica hidrológica digamoslo así entonces digamos que los 14 municipios incluido la Virginia con solo dos veredas también son municipios vulnerables pero hay unos municipios que se vuelven muy complejos en temporada de lluvias lo hemos hablado como el caso ya hablamos de Marsella pero es que Marsella no solamente la vía Marsella es un municipio que es uno de los que más presenta afectación tanto en zona rural como en toda su red vial cuando hay temporada de lluvias pero un municipio que ha resultado muy afectado en esta temporada de lluvias es el municipio de Pueblo Rico el municipio de Pueblo Rico sobre todo en la zona indígena en la zona urbana con el acueducto afortunadamente ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo iniciado las obras de Miquel esto fue también una gestión que se hizo el año pasado con el señor gobernador y el señor alcalde del municipio ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se aprobaron alrededor de 6.637 millones de pesos pero en este caso específico la obra no va a ser ejecutada por el departamento ni el municipio sino directamente por la Unidad Nacional ya inició la ejecución de esta obra porque es un municipio que en temporada de lluvias las familias están sin agua muy frecuentemente porque cada que hay fuertes precipitaciones crece la fuente abastecedora deben cerrar el suministro por la alta turbidez y son personas que constantemente están quedando sin agua y en la zona indígena del pueblo rico fue una zona donde todas las comunidades indígenas sufrieron mucho con esa temporada de lluvias y de verdad que son comunidades que cuando hay temporadas de lluvias fuertes siempre tienen gran afectación allá se cayó un puente que es el puente de Santa Rita que es un puente más o menos que beneficia a unas 3.000 personas aproximadamente de otras temporadas invernales hay también otras fuentes que colapsaron que también son gestiones que se vienen haciendo hace varios meses o un año con la Unidad Nacional de Desención del Riesgo entonces son familias que están pasando digamos por situaciones complicadas en el tema también de seguridad alimentaria por todo el tema de temporada de lluvias como lo decían ustedes los municipios que más se afectan en esta temporada zona de Virginia obviamente una emergencia que deja casi 5.200 familias damnificadas Los Quebradas y Pereiras son municipios también muy afectados el municipio de Pueblo Rico municipio de Santuario y La Celia Santuario también fue un municipio de los más afectados con esta temporada de lluvias con una evacuación aproximadamente de 25 familias que resultaron digamos en sus viviendas casi que inhabitables pero definitivamente el sector que se afectó más con todas estas lluvias del sector vial es un sector demasiado vulnerable en el departamento y es muy importante porque es por donde se mueven los productos por donde se mueven las personas y es un sector que se han golpeado cuando hay temporada de lluvias Doctora Diana Carolina y una falla la falla de Romeral ha afectado el caso concreto Dos Quebradas esa falla ha influido mucho para estos problemas que tiene Dos Quebradas deslizamiento alto del toro alto del nudo es decir todos estos corregimientos de veredas que tienen problemas muy complicados inclusive en la misma Florida Doctora Hay unas zonas hay que tener en cuenta que no todos los deslizamientos se presentan a causa de fallas geológicas pero la falla geológica cuando está activa sí puede determinar estructuralmente digamos así el comportamiento de ciertas zonas entonces nosotros llegar a decir que la falla del sistema Cauca Romeral no tiene que ver con algunas zonas que son tan vulnerables pues serían mentiras porque sí tienen que ver especialmente Doctor Marín la vía Marsella la vía Marsella es una vía donde se generan un alto número de deslizamientos y precisamente la vía Marsella tiene unas zonas que estos deslizamientos sí son condicionados y son controlados de alguna manera por estas fallas o por este sistema de fallas que son activos porque la falla Cauca Romeral es un sistema que está conformado por muchísimas fallas y por eso se denomina el sistema Cauca Romeral no es una sola falla son múltiples fallas que están como de alguna manera conectadas y que se denominan como les digo sistema falla Cauca Romeral pero sí algunas zonas Doctor Marín tienen que ver con estas fallas Doctora para mí es un secreto que esta es una zona de alta sismicidad de hecho antecedentes como los temblores del año 99 95 el año 79 recuerdo y recuerdo yo también uno de mucho impacto nos seguimos preparando Dios no lo quiera para que esta zona del eje cafetero si se presenta una eventualidad de este tipo estemos mejor preparados ¿cómo vamos en esa materia? Bueno el tema sísmico se me metió el gato perdón el tema sísmico en el departamento es un poquito complicado porque sabemos que tenemos una zona de amenaza sísmica alta hay una empresa americana que se llama Millamoto desde el año pasado Caldas Caldas Estuvimos haciendo gestiones con esta empresa es una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con no solo con riesgos sísmicos sino con construcción de infraestructuras en un resistente pero esta empresa dentro de su responsabilidad social apoya a los países y apoya a algunas regiones en prepararse mejor para todo el tema arreglo sísmico este es un proyecto que se aprobó el año pasado en el mes de noviembre por casi 2 millones de dólares para los 3 departamentos como le digo Caldas, Tindío y Rizaralda y sus ciudades capitales y algunos municipios es un recurso que no entra a los departamentos eso es hacer claridad que no es un recurso que entra al departamento es un recurso que lo ejecuta directamente a Millamoto y tiene 3 componentes un componente de conocimiento sísmico de poder hacer un diagnóstico y poder llegar digamos lo de acercarnos un poquito más a un diagnóstico de vulnerabilidad la amenaza la tenemos identificada es una amenaza sísmica alta pero la vulnerabilidad no está tan identificada por lo que el riesgo es más complejo saber sabemos que tenemos una amenaza alta pero no podemos llegar a una determinación de riesgo detallada cuando yo no sé la vulnerabilidad del departamento de manera individual como está hay unos diagnósticos importantes y Millamoto va a complementar estos diagnósticos y hay otro componente importante que es el de fortalecimiento los grupos de usar los grupos de usar son los grupos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que se activan básicamente cuando hay sismos esto tiene un fortalecimiento tanto en capacitación como fortalecimiento en equipos para esos equipos de usar y un fortalecimiento regional es decir la creación de unos protocolos regionales entre los departamentos de cómo digamoslo así intervenir o hacer alguna atención de una emergencia cuando es un tema compartido o se requiere apoyo regional Doctora Yara Carolina el gato es el que está haciendo el bloqueo ahí o que es el que está haciendo el bloqueo yo le quiero pedir un favor le quiero pedir un favor y esto es una cosa personal es decir es una pregunta que yo tengo y es una una preocupación desde hace muchos años es de Mario Marín no es de nadie más hay unos hay unos problemas de explosiones en la cantera de combia ¿qué puede incidir para el removimiento de masas tanto en el sector de Marsella como en el sector del aeropuerto ¿influye o no influye las explosiones allí por la explotación de la cantera de combia? Doctor Marín pues me hace una pregunta que no le pudiera contestar pues a detalle porque no no conozco el caso de a detalle como le digo pero si usted gusta pues me manda a un equipo técnico a revisar ese tema y poderle dar una respuesta como más certera yo no le pudiera contestar en este momento si influye o no influye porque no sé cuál es la magnitud real de estas explosiones que se presentan allí en esta cantera que me imagino que son explosiones que hacen para poder preparar el material o despegar digamoslo así el total material entonces no sabría yo qué magnitud tienen estas explosiones para saber si afectan o no pueden afectar la vía a Marsella y la afectación tendría que ser en un círculo en unos kilómetros diríamos así no se pudiera dar una afectación digamos muy amplia pero la respuesta no se la pudiera dar ahorita doctor Marín claro que sí doctora Diana nos saluda a esta hora John Jairo de la Pava buen día para todos buena asistencia de la gobernación de revisar la doctora Diana Carolina Yasmín Loreña Castaño buen día saludos desde el cuerpo de bomberos de la CELIA Mauricio Andrés Mosquera buenos días saludos fraternos para todos a propósito de los cuerpos de bomberos doctora que juegan un papel importantísimo también en la atención y prevención de riesgo hay buena infraestructura por parte de este gobierno el doctor Víctor Manuel Tamayo buena dotación para nuestros equipos de emergencia y de socorro Fabio son siete estaciones de bomberos que se construyen nuevas ya se entregaron tres Yasmín que es de la CELIA ya en la CELIA está ya el cuerpo de bomberos se están haciendo digamos hay unas terminaciones con la Secretaría de Infraestructura o sea van a hacer unas últimas intervenciones porque se hizo una entrega digamos así parcial para que ellos se pudieran trasladar lo mismo en el caso de la Estación de Bomberos de Pueblo Rico y la Estación de Bomberos de Quinchía que ya están ocupadas por los cuerpos de bomberos y otras cuatro estaciones que esperamos que en los próximos meses ya estén terminadas porque están pendientes de una adición de recursos que debe hacerse se espera que en los próximos meses ya sea terminada pues esto es importante también y vamos a hablar del riesgo sísmico que estamos haciendo ahí estamos disminuyendo la vulnerabilidad de estos organismos de socorro porque estamos construyendo estaciones que están cumpliendo las normas sísmicas y eso es importante también y en cuanto a fortalecimiento recordemos que el año pasado se entregaron seis carros externas siete en total pero uno lo tiene la gobernación en este momento se están adquiriendo otros tres carros externas que van uno para Marsella otro para Pereira Voluntarios otro para Pereira Oficiales y unos equipos especializados también que van para otros municipios Doctora Diana Carolina yo no la puedo dejar ir sin hacerle esta pregunta primero meta le pido de corazón meta en la mesa de diálogo al gato porque vamos a pelear también porque los animales esa protesta del gato sí que es por algo por algo yo voy a contar una cosa de una cosa está cerrado cuchillo de palo la gestión del riesgo se le está yendo el conjunto por detrás entonces lo que están haciendo es una obra de mitigación le quiero pedir un favor mire el tema el tema Fabio y dígame una cosa el tema del aeropuerto el movimiento de masa y de tierra que hay y unos alrededor de la cantera de combis yo sí quisiera doctora que de verdad hagan un análisis mire se lo digo de corazón yo pues ignorante en muchas cosas pero en eso tengo mis dudas y hace muchos años muchos años no es de ahora entonces ahí está en riesgo no solamente lo que pasó en el tema del aeropuerto del lizamiento Villa del Río Villa del Río todo eso hay que poner mucho cuidado miremos a ver si algo está afectando esa cantera y lo otro yo sé que usted es muy juiciosa mire el tema de dos quebradas también el tema de dos quebradas de la víbora y todo si el alcalde y los gremios todos los que tienen que ver con la quebrada la víbora todos estos problemas si verdaderamente si están haciendo un trabajo que dé frutos Fabio es que tiene que dar frutos pero lo complicado es que vemos que cada que hay un aguacero verdad sigue las inundaciones en los quebrados en el tema de la cantera doctor Marín nosotros conformaremos tenemos una comisión por parte de la oficina y le estaremos informando a usted sobre lo que se arrojen frente a estas evaluaciones y con el tema de las quebradas como le decía con Adriana Mejía ya Adriana nos había informado que iba a crear una mesa de trabajo precisamente para articular todas las entidades y nos pareció muy bien que desde el departamento acompañáramos todas estas mesas de trabajo para poder articular las acciones y las actividades de cada una de las entidades y esto es un tema importante por lo que decía el doctor Mario o sea no es justo que se siga inundando los quebrados en ese sector de la quebrada de la víbora porque no hay capacidad hidráulica o sea por temas que se pueden corregir claro doctora Diana se nos acaba el tiempo agradeciéndole a usted el apoyo la información que nos ha entregado un mensaje final doctora y sobre todo vuelvo y le insisto mediante hasta cuando se va a prolongar este invierno y como desde casa cada uno de nosotros podemos contribuir también a prevenir riesgos que pueden generar daños mayores que llamado en ese sentido nos puede hacer bueno Fabio lo primero es que esta temporada de lluvias ya va bajando ya estamos en temporada seta y más o menos el 15 de septiembre volvemos otra vez a iniciar la transición hacia temporada de lluvias el tema de las comunidades y de las personas es muy importante porque es que nosotros también debemos prepararnos nosotros debemos tener planes familiares de emergencia por ejemplo y un plan familiar de emergencia no tiene que ser un libro ni un tratado ni nada de eso es que todos nosotros cada uno de nosotros sepamos qué hacer en determinado momento o para determinado tipo de evento en el tema por ejemplo de las inundaciones yo les cuento que los quebré de Santa Rosa perdón en temporada de lluvias en zona urbana reporta mucha inundación pero desafortunadamente estas inundaciones se reportan por taponamiento de registro y el taponamiento de registro se da básicamente en muchos casos porque está lleno de basura entonces cuando uno sale a medios a decirle a la gente no arroje basuras no haga esto cuando estamos en temporada seca y uno sale y dice no arroje víveres no arroje fósforos es realmente porque esto sí puede causar algunas afectaciones entonces las personas debemos ser muy responsables frente a todo nuestro actuar y no hacer cosas que de alguna manera puedan afectar o puedan ocasionar algún tipo de evento o un incendio o una inundación o un deslizamiento porque ya se acaba el tiempo pero después me invitan porque yo sé que el doctor Mario Marín ha sido muy a detalle con el tema de la intervención antrópica de las poblaciones y de las personas de los cultivos hasta la quebrada de los cultivos hasta las vías esa intervención antrópica desafortunadamente también nos afecta mucho Fabio y le digo una cosa nos comprometemos a otro programa pero tenemos que trabajar muy pero muy duro cultura ciudadana desafortunadamente la gente las empresas y todos lo primero que sacrifican son la publicidad pero la publicidad es muy importante para estas campañas que hay que hacer en cada uno de los municipios Fabio si los alcaldes entendieran lo que puede hacer cómo enseñarle a la gente es culturizar la gente hay que culturizarla de manera permanente doctora Diana se hacían simulacros no sé si por la pandemia se suspendieron pero creo que por ley se tienen que hacer de manera permanente simulacros de evacuación simulacros de temblor simulacros de esto o de lo otro ¿están a la orden del día ustedes con eso doctora o eso está suspendido por ahora? no son dos cosas en las empresas deben hacerse los simulacros digámoslo cada tres cada seis meses nosotros hacemos un simulacro nacional que es el que se hace con la unidad nacional que es el que se hace cada año el año pasado por temas de pandemia se hizo pues virtual y con entidades entonces no fue el simulacro de evacuación si no fue un simulacro virtual digámoslo así en sala de crisis revisando protocolos entonces no se pudo hacer este año esperamos que así se haga pero es un ejercicio que pueden hacer las ARL que pueden hacer las brigadas de emergencia cada una de las entidades y es un ejercicio muy importante claro que sí Mario vamos entonces ¿qué más decirlo? no, yo defenderé al gato en la mesa de negociación yo sé que es duro pero vamos a ver cómo podemos ayudar a todos los problemas que tienen los animales en Colombia muy amable por estar con nosotros y pedirle a la gente que comparta toda esta información valiosísima útil que nos ha entregado usted alrededor del tema de la prevención y atención de riesgos aquí en el departamento de Risaralda buen viento buen amar felicitaciones por esa gestión y que le siga yendo bien y ojalá nos vaya bien y que nos cuidemos todos Fabio, muchas gracias al doctor Mario y muchas gracias que me encantó verlos a los dos también que los recuerdo mucho claro que son la doctora Diana Carolina Ramírez La Verde por favor compartan toda esta información valiosa que nos ha entregado nos vamos Mario la otra semana tenemos programas turísticos a más no poder vamos a estar en la Virginia Turística de Anato a partir a Puebliar se dijo mi querido Fabio a Puebliar se dijo mi hijo vamos a estar el martes próximo hay puente festivo a la gente que salga pero por Dios no hay aglomeraciones aprovechar el distanciamiento todo ese aire puro que nos ofrece toda esta exuberancia que tiene esta zona declarada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad Mario se preparan 50 empresarios del eje cafetero para participar en Anato me ha anticipado Juan Pablo Vélez ayer lo tuve en mi programa de la emisora cultural de Pereira y vamos a tenerlo a él y a la doctora Ana María Valencia la secretaria de desarrollo económico contándonos cómo se prepara el eje cafetero y Rizaralda para participar para ir a esta vecina de Anato y vamos a contarle también nosotros cómo nos preparamos con Destino Café con una muy hermosa edición impresa que van a tener la oportunidad ustedes de leer de ver de adquirir aquí en algunos puntos del eje cafetero ¿Qué más Mario? No Fabio Copa América el domingo y el domingo Ecuador Colombia partido duro difícil pero bueno esperamos pues que Colombia arranque Copa América con un triunfo frente a Ecuador Ecuador que viene de capa caída porque le ganó Perú que venía de colero y vea pues pero no va a ser Fabio Ecuador es un equipo duro una elección dura y bueno y nadie nadie ha ganado nada es decir nadie ha ganado nada nadie ha ganado nada Argentina es decir todas estas selecciones que son fuertes no a la par con muchas elecciones que como Bolivia por ejemplo por ponerte un ejemplo y la misma Venezuela la misma Venezuela a ti pues que esperemos a ver qué pasa el domingo con el inicio de la Copa América No hay rival pequeño en la gran conclusión que dice usted en el marco de este gran evento nos vamos amigos reitero repartan compartan toda esta información que les hemos entregado esta mañana Javi Sagudelo en la parte técnica Jorge Eduardo Vázquez Mario Marín y este servidor Fabio Castaño Molina les deseamos un feliz puente festiva a vivirlo pero con mucha bioseguridad con mucha tranquilidad y lo más importante es que nos cuidemos todos feliz día para todos y que la pasen en serio con Fabio y Mario periodismo digital con responsabilidad y altura